Cada lunes regreso y no me lo esperaba Un latido imprevisto en este calendario Pongamos un disco viejo En sentido contrario Cambiar de ciudad, hacerlo todo de nuevo Dormirte en un tren con un libre en mano La forma del silencio Que sopla sobre el viento El futuro nos parecía tan distante No lo pensábamos tan importante Voy a vivir así como pasará Y pasará ¿Qué nos ha pasado? Lo buscaba afuera y estuvo siempre aquí ¿Cuándo es que terminamos? De dormirnos tarde, salir sin advertir Esta vida un curso de supervivencia Sentirse bien no nos ha pasado nunca ¿Qué es lo que no nos queda? Cuando cada momento era un evergreen Maletas perdidas, puerta equivocada Es para salvar miradas al vacío En las charlas de todos Se mezclan recuerdos Se mezclan recuerdos Sin advertir esta vida un curso de supervivencia Sentirse bien no nos ha pasado nunca ¿Qué es lo que no nos queda? ¿Cuándo cada momento era un evergreen? Cogear lo que hay Seguir hacia adelante Dejar a esta ausencia estar sola sin mí Pregúntate si Estás en el presente Sentido de un por siempre ¿Qué nos ha pasado? Lo buscaba afuera y estuvo siempre aquí ¿Cuándo es que terminamos? De dormirnos tarde, salir sin advertir La vida un curso de supervivencia Sentirse bien no nos ha pasado nunca ¿Qué es lo que no nos queda? Cuando cada momento era un evergreen Cada lunes regreso, no me lo esperaba ¿Qué es lo que no nos queda? 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 ¿Qué es lo que nos queda? ¿Qué es lo que nos queda? ¿Qué es lo que nos queda? Gracias por ver el video.